Vamos a ir hacia Villanueva, lo tenemos aquí en el piso a Tomás, lo tenemos en el piso a Mario, porque se ha reabierto, se ha refuncionalizado la Sala Story, este lugar tan hermoso, un edificio que ya había sido inaugurado tiempo atrás, con distintos locales y demás, y este espacio estaba allí para la cultura, para el arte, y un poco ustedes lo han refuncionalizado. Así que, bienvenido, gracias por estar con nosotros, para que nos cuenten un poco más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Suele. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, yo voy a resumir, o sea, un poquito. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, sin un lugar físico. Claro. Sin un lugar físico, y bueno, Tomás empezó con esta inquietud de lograr este sueño de tener una sala propia, con lo que esto conlleva, ¿no? Y bueno, afortunadamente se dio, tuvimos la inauguración de la sala el... Recordame, por favor. Viernes 26 de mayo. Viernes de mayo. Hace unos días atrás. Fue... Fue foto ahí, me parece. Foto, sí, sí. Ahí apostamos todas las fotos. Explotó la sala, fue realmente... Y tuvimos que hacer una reinauguración de nuevo, porque la gente pedía otra función más. Hubo un doble espectáculo, un doblete. Mirá lo que era la sala. Mirá. Estaba precioso. Así que bueno, es comenzar a soñar y tratar de que podamos, entre todos un grupito de personas que nos asociamos para llevar adelante esa la historia, podamos enfrentar y afrontar los gastos y demás para poder invitar a cualquier persona que quiera venir a la sala. La sala es para todo el mundo. Bien. ¿Es para enseñar también o solamente para exponer una obra? No, también es para dar clases. Clases. Ya hay profes que están dando clases. Tomás me sabrá decir las disciplinas. Yo no recuerdo mucho en este momento. Tenemos, bueno, lo que es Romina Miranda, en lo que es acrobacia aérea, de tela, trapecio y aro, por ejemplo. Se reincorpora a los talleres Graciela La Fuente con su academia de danza, Manuel de Falla. Y también tenemos con Florencia Oncemil. Oncemil creo que me parece el apellido. Ojalá. Si no me está escuchando. Florencia. Porque ahí me, que es de la ciudad de San Luis, que también viene a dar lo que es danza contemporánea, danza contemporánea y, ay, no me acuerdo, y urbano. Bien. Y urbano. Esas son las tres clases que tenemos ahora por el momento. Bien. Bueno, mirá la foto, Leo, que estamos viendo de lo que ha sido la inauguración. Bueno, vos sos de Villanueva, Leo, y conocés este espacio más que nadie. Recuerdo hace algunos años, te decías fuera de aire, que es cuando se reinaugura todo este espacio, con los nuevos locales, con el bar y demás, nos invitaron, la verdad que nos trataron muy bien. Y nos mostraron este lugar como que estaba medio terminar allí, ¿no? En la parte trasera de este lugar. Y la verdad que es increíble, es hermoso para teatro. ¿Dónde está ubicado? Recordemos. Frente de Plaza Capitán de los Andes, ¿no? En Marcos Juárez 570, que está el Café Astoria, y es un lugar muy bonito para ir a comer, para ir a tomar, y atrás está la sala de teatro. Es un lugar muy cálido porque la gente puede disfrutar un espectáculo y después salir, puede cenar, puede ir a tomar, se quedan. Nos quedamos a veces nosotros también. Así que no, pero realmente... Es lindo, aparte para brindarles a todos los villanovenses, como villamarienses, porque no hay tanta sala en Villanueva, donde sale teatro. Más en un lugar emblemático como lo es, bueno, la Sala Astoria, que antiguamente fue el cine. Ahí tenemos unas fotos, diré, mirá. De los centros, ¿eh? Ponemos una fotito ahí, diré, mirá. Una ubicación excelente. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo alguna de las imágenes. ¿Qué tuvieron que hacer a la sala para poder refuncionalizarla, para poder justamente ponerla en marcha y comenzar no solo a enseñar, sino también ya directamente a presentar sus obras? ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, hay un esfuerzo gráficamente humano detrás. Bueno, estoy yo como a la cabeza, digamos. Eliana, la buena se suma. Acá tenemos a Eliana, que ha venido. Eliana, ¿cómo estás? Eliana Rojas, gracias, como siempre. Hola, ¿qué tal? Un gusto, buen día. Bien, bien. Un poco apurada, pero bueno, con todos los problemitas que prestaciona en el auto. Está bravo el centro, acá hay un lío barro. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, decías que las tareas, ¿no? Para refuncionalizar el lugar, ¿no? Claro. Bueno, está Eliana Rojas, Mario Molina, en la parte de dirección, digamos. Mi mamá, Sonia Mauro y Natalia, que es una amiga de ella, también en la parte administrativa. Y también tenemos a Rocío González, que se reincorpora a este grupo, en la parte de agenda, que eso es muy fundamental, ¿eh? Siempre para, como dije recién, obras de teatro, tanto locales o provinciales. Locales, provinciales, cualquiera puede venir a la sala. Cualquiera. También queremos decir, como lo dijo Mario, lo reiteró, que la sala está abierta para todos los elencos de Villa Nueva y Villa María, para todos los elencos. Y de la región, ¿por qué no? De la región aparte. Claro, de todos lados. Digo, sumamos una sala más, ¿no? Al conglomerado, digo, que no es fácil, ¿no? No, y en Villa Nueva también, ¿eh? Y en Villa Nueva, en el centro de Villa Nueva. Y en Villa Nueva. Para nosotros fue un desafío y sigue siéndolo, porque, bueno, trabajar desde Villa Nueva es complicado, porque la mayoría de la gente, digamos que ha sido todo nuestro público desde hace tantos años, viene de Villa María. O sea, convengamos que son dos ciudades muy juntas, están separadas por un puente, pero la mayoría de la actividad siempre ha sido Villa María. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a apostar a esta sala con la inquietud y la iniciativa de Tomás. Y dijimos, bueno, a partir de ahora tenemos que tratar de que la gente de Villa María se vuelque al Teatro Astoria, a Villa Nueva. Y que por allí puede resultar un poco lejos, complicado llegar. Pero, bueno, la idea es trabajar. Nos hemos planteado la posibilidad también de hacer intervenciones teatrales en esa hermosa plaza refaccionada que tiene Capitán de los Andes. Es todo realmente muy lindo. Bueno, en la calle Marcos Juárez también está siendo refuncionalizada. Así que, bueno, la idea es hacer intervenciones teatrales en la calle. No, mira cómo no. Para el verano, imagino, ¿no? Claro. Que la gente conozca. Y que la gente conozca y que no solamente se concentre en Villa María. Así que, bueno, eso es marcar un poquito la diferencia. Así que, bueno, las puertas de la sala están abiertas con todas las actividades que hay. Este domingo presentamos aniversario a partir de las 20 horas. Mario Molina y yo en escena. Así que, bueno, es la tercera función. Y después irán a continuar otras presentaciones de otras nuevas obras y obras que teníamos en cartel y que las vamos a reponer. Así que, bueno, está allí la posibilidad de generar proyectos, nuevos proyectos teatrales que no estaría fácil. ¿Qué capacidad tiene Tomás la sala? La sala tiene una capacidad de 120 personas. Es un lindo número, lindo número. También quiero contar que tiene, bueno, el escenario es cero kilómetro. Es de madera, exclusivamente para lo que es danza también. Es de un piso flotante y es cero, cero kilómetro. O sea, ¿le han trabajado el escenario, Tommy? ¿Han tenido que reconstruirlo, digo, hacer los trabajos o no? Realmente de cemento. Es precioso el escenario, es precioso. Y, bueno, nosotros lo agarramos así como está. Exactamente. Es como que lo estrenamos, digamos. Tomaron la sala, pero la tuvieron que reconstruir. No, 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 no. La agarramos construida. Ya cero kilómetros de una hora. Ah, ya de una. Toda modernizada. Además que nosotros lo agarramos con ciertas cosas que tienen que ver de nuestro elejo, con los banners de nuestras producciones y algunos detalles en sí, pero la sala, por eso, ya estaba lista, estaba para que alguien comenzara a trabajar. Lo que nosotros le agregamos fue lo que es sonido e iluminación, que eso es muy importante para la sala, más también al público. Si bien lo que nosotros acostumbramos es hablar, por ejemplo, en las obras de teatro, hablar sin micrófono, proyectar la voz, que eso también es lindo. Como este lugar es nuevo, yo necesitaba un poquito de microfonía, así que eso lo empezamos a hacer con cosas, para que la gente también esté incómoda y escuche, el primero que está en primera fila como que está el último. ¿Y qué se proyecta para esta segunda etapa del año en este espacio? ¿Alguna que otra obra, aparte de la que estamos viendo? ¿Hay ideas de cartelera? Bueno, te cuento un poco, mira, si hago un poco de reseña medio rapidito, bueno, el domingo vamos a despedir la última función de aniversario, que dicho sea de paso, queremos dejar dos entradas para que ustedes regalen, unos últimos tres de DNI, después nos pasan, ahí se está viendo la obra. Bueno, es un poquito la reseña de lo que pueden encontrarse con el aniversario, porque bueno, se trata de una propuesta teatral que narra la situación de una pareja que se encuentra en un café para celebrar un nuevo aniversario de casados, valga la redundancia. Pero la noche no es como la imaginaron y surge en diversas situaciones, y sin demasiada ornamentación, una mesa va a ser el disparador para un mundo de emociones y desencuentros que van a mantener cautivos a los espectadores. Muy bien, ahí está muy bien. Así que esa es la obra que están viendo en este momento, los esperamos el sábado a las 20 horas. ¿Sábado o domingo? Perdón, domingo a las 20 horas, Sala Astoria, Marcos Juárez 570. Pueden hacer las reservas a través de la fanpage o de Instagram de Sala Astoria o de Teatro 1, o llamar al número de teléfono que después lo damos para que también... Y bueno, las otras actividades que por ahí tenemos también, tenemos ya programado para el viernes 7 de julio Margarita Torren, que va a ser un espectáculo de folclore. y el sábado 8 de julio tenemos Improvisades Teatro, una propuesta teatral que viene desde Córdoba a la sala. También estamos trabajando para afrontar y traer propuestas para la semana de vacaciones de invierno, que son propuestas infantiles para toda la familia, mejor dicho, para toda la familia. Que toda la familia venga, disfrute una noche teatral, con circo, con payasos, lo voy a anunciar, pero ahí estamos cerrando la fecha con el payaso Pururú, para que también pueda llegar. Lo tenemos acá cada tanto a Pururú, acá viene el piso. Nos vamos a armar un lío barro. Y también vamos a reestrenar, porque yo ando con una obra que se llama Tamisky. Tamisky relata una obra que es basada en el Cirrus Soleil, en el Cirrus Soleil, de Amaluna. La reseña es La fortaleza de las mujeres. Es una obra para todo público, que relata una historia ahí media. No la conté porque se lo voy a contar. Lo que sí podría decir es cuál es el Facebook, el Instagram, para que la gente pueda ir siguiendo las obras. Tamisky es precioso, es un espectáculo de excelencia, con Manu Mercadúa a la cabeza, en un trabajo brillante. Y bueno, demás artistas. Mauro es un chico que hace unas acrobacias tremendas. Es muy bueno. Hay tela, hay un montón de cosas para ver. Muy, muy lindas. Y bueno, como te decía, las páginas para seguirnos es Salastoria 1 y Teatro 1. Bien. O Atamisky Circo. Ahí tienen tres opciones. Tres, bien. Tres opciones. Ahí se va cargando toda la cartelera. Ahí se va cargando todo. Y la gente, si quiere entradas, puede escribirlo, puede reservar a través de transferencia. La función del domingo aniversario, sale 1.500 pesos la entrada. Así que bueno, esperemos que nos acompañen para ver una linda noche de teatro, compartir un buen momento de teatro, que seguramente nos va a dejar reflexionando esta hermosa historia de Claudio y de Paula. Muy bien. Muy bien. Bueno, felices de charlar de nuevo, Mari, Eli, Ramiro también. Otra obra más también, Eli. Así que, ¿cómo estamos para esta propuesta del domingo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Hay nervios todavía? No, no, ya no. No, porque incluso esta obra nació como una intervención teatral. La intervención es algo cortito, es algo que a lo mejor nos ponemos de acuerdo los cuatro en decir, bueno, vos vas a ser tal personaje y hacemos algo cortito. ¿Cómo sería la intervención teatral? La intervención es como si yo me voy ahora ahí adelante y hago una intervención de algún tema cualquiera. A ver, tira, tira. Tienes que hacerlo. Martín, por ejemplo, perdón. Tienes que hacerlo. Perdón, ahí vengo, perdón. Disculpame, pero tenés que hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Pará, no, yo quiero, yo quiero que, digamos. Esta semana yo hice tortas, por ejemplo. Hubo una respuesta y hice tortas. Perdón, Martín. No me animo a hacer una obra de teatro. Martín es una persona que, yo te cuento, Eli, nada, siempre hablamos con Moni en la producción. Él tiene un actor adentro. ¿Ah, sí? Sí. Hay un parterráneo. Él tiene un actor, tiene mucho potencial que no lo está explotando. ¿Me explico? Dije eso porque yo sabía que se venía esto, ¿no? Fui repostero esta semana y usted no estuvo, así que a usted le va a tocar estar con Elena allá. Entonces, no, pero pará, vení. A ver, hagamos algo. Quédate esto allá, no tengas miedo. Bueno, ¿cómo sería la intervención teatral? Bueno, una intervención teatral es cuando los actores improvisan algo que tenga un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces, a partir de ahí, eso, y con algún disparador, un tema cualquiera. Claro, bueno, a ver. Tiene que ser espontáneo. Como un ensayo en un texto. Sí, sí, a ver. Algo cortito. Algo impensado. Algo impensado. Yo no sé en qué respuesta me vas a dar vos. Es que por ahí se puede. Me tenés que seguir y vamos creando. Capaz es un ejercicio de teatro, ¿no? Bueno, bueno. Sí, obvio. Pará, a ver, Quique, ¿estás ahí, Quique? A ver, dale aire para... Ah, está acá, Quique. Me acomodó acá. Nacho, agarra... Quiero un disparador. ¿Cuál sería un disparador? ¿Se dice rápido? Yo, podemos empezar. Las tortas. Las tortas de... Toma. La repostería de Martín. No sé, yo no estuve por ahí, yo no estuve. No importa, hablemos de las tortas de la repostería. A ver, a ver, yo soy... Yo soy de poca comprensión a veces. ¿Cómo sería? A ver, pero ¿cómo arrancamos? No sé cómo arrancamos. Y a ver, por ejemplo... No, pero hay que arrancar ella. A ver. Claro, te dan a vos, Eli. ¿Me puede ir adelante? Si da el plano... Arranquemos, quiere que arranque yo. ¿Da el plano? No, quiero arranque. Mario, quiero arranque. A ver, para, a ver. No, vamos de acá, para hacerlo, para no perder tiempo. Vamos de acá, perfecto. ¿Cómo sería? Pero es que hay que seguir. Vamos a tratar de comprender. Siempre los actores somos solidarios. ¿En qué sentido? Que aquel que propone el otro es el que tiene que continuar la situación. No me la tiene que cortar, por ejemplo, suponte. Si vos me estás hablando a mí de un tema determinado, yo no te puedo sacar de esa situación y plantearte otra propuesta. Tenemos que salir a línea. Hay que bancar, si me permitís. Antes, voy a contar una pequeña anécdota antes que hagamos esto. Cuando nosotros presentamos el aniversario, se hizo en un café muy conocido de la ciudad. La gente sabía que iba a haber teatro, pero no sabía cómo ni de qué manera. Llegaron estos personajes, se encontraron como dos comensales más en medio de toda la gente que estaba lleno. Empezaron a hablar y se empezó a levantar la voz. Y la gente empezó como a... ¿Qué les pasa a todos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que inclusive una persona que había llegado fue a quejarse con la dueña que había una pareja peleando. Claro. Ahí nace un poco lo que tiene que ver la intervención porque es algo que vos estás viendo que no te la esperás y crees que es real. Y ahí está el secreto en que tiene que ser real que vos. Claro, claro. Muy bien. Por ejemplo, una intervención seria. A ver. Disculpame, pero vos sabés que vos sos el repostero. Sí, yo hice la torta. Ah, bueno. No, no, porque vos sabés que yo acabo de llevar una torta y la compré hace un rato, pero vos no me atendiste. Me atendió una chica. Sí, Sofía. Sofía. ¿Qué pasó? Bueno, no importa, te lo digo a vos. Vos sabés que la torta la tengo aquí en el auto. Sí. Se empezó a derretir, o sea, es una torta. Pero recién la sacamos del horno. Ah, la sacaron del horno. Bueno, pero la torta necesita frío, porque, bueno, me hizo un enchastre. Yo necesito, tenía una comida muy importante de trabajo. Yo me hago muy responsable, pero... Se me empezó a derretir la crema ya. Pero no sé qué hizo él. Perdón, señora, discúlpame. Aquí te habla el encargado del local. ¿Qué ha sucedido? Mira, yo le dejé a Sofía Leo ahí, no sé, y entrego la torta. Sofía terminó su turno y es nuestra mejor empleada. Bueno, pero ahora está él. Él debería haber refrigerado esa torta. Porque, mirá, la torta la tengo toda una enchastre en el auto. ¿Ustedes me van a lavar el auto? Sí, por mí. Lo que cuesta, 2.000 pesos. Ayer lavé el auto. Tenía una comida. ¿Cómo lo justifico yo todo esto? Perdón, perdón, ¿la torta se le han dado empaquetada? Sí, me la dieron empaquetada. ¿Cómo se le cayó, Andrés? ¿Cómo me la dio? Y si, por supuesto, porque... No discutas más. No discutas más, Marisa, porque no estás diciendo... Perdón, ¿y usted quién es? Yo soy su esposo. Muy bien. No, no quiero que discutas porque estás planteando algo que no tiene... ¿Pero cómo voy a...? Al lado de lo que ocurrió con esa torta, no es nada. ¿Por qué? En esa torta... ¿Qué? Había marihuana. Había marihuana. Acá, en este lugar, ocurren otras cosas. Acá hay brownies de marihuana. Acá hay cosas. O sea, yo los voy a denunciar porque ustedes son unos atorrantes. No, no puede ser. No, pero arreglemos esto. ¿Sabe qué? ¿Cómo es su nombre? Vamos a arreglar esto. Eduardo. Mire, Eduardo. Yo le voy a decir la verdad, Eduardo. Nosotros, Eduardo, estamos en el narcotráfico. Pero la torta era para mi hijo de 5 años. Bueno, pero usted tenía que aclarar con la palabra clave. ¿Usted sabe cómo hubieran quedado esos chicos? Todas esas criaturas ahí. Sí, sí. Le pedimos mil disculpas. Acá es la realidad que estamos en una red de narcotráfico y la torta tenía 4 kilos. Quienes entre nosotros. Quienes entre nosotros, ¿no? 4 kilos de marihuana. No dijo la palabra clave que es Mónica. Cuando es así, nosotros ya barajamos un producto normal. Bueno, claro. Tomá, teneme, teneme esto. Anda, anda al auto que se voy yo. No. Anda al auto, anda al auto. Anda a la torta. Pero anda a buscarla. Tomá, mamá. Acá tenés la torta. Anda a buscarla. Y te digo Mónica. Yo vengo a buscar a Mónica. Sí, muy bien, qué lindo, qué tensión. Ya te voy a ir al teatro. Qué hermoso, qué lindo. Yo me acuerdo que en la primaria y en el secundario siempre actuaba. Me encantaba actuar en la primaria y en el secundario, pero hasta ahí llegó Mónica. La improvisación es linda en el teatro. Es hermoso. Sí. Es linda. Estuvimos haciendo hace 15 días un curso con Rolly Serrano. ¿En serio? Con el sapo del marginal. Claro, el marginal, sí. Un grande, una persona humilde, nos transmitió tanto conocimiento. No trajimos la foto. Hicimos una masterclass con gente en Arteaga, con gente de Cañada de Gómez, de Rosario. Fuimos como 50 personas. Bueno, ya estuvo Luis Machín, estuvo Osvaldo Lapor, Damián de Santo. Estamos por ver la onda de si pudiéramos nosotros traer a Eleonora Wexler, Luis Machín o algo de eso. Para la sala Astoria, para hacer una masterclass. Así que estamos comenzando. Claro. O sea que hay algo que me pasó, que no sé si te pasó a vos, que no sé si le pasa a ustedes. Yo por un momento me olvidé absolutamente de todo lo que sucedía. Es que te olvidás y dejas de ser. Me parece que es como que me desconecté, digamos, de todo y me creí esto, me creí que venía, me creí la historia, me la imaginé, que entrabas, que estábamos en el local, que venían enojados, que la chica se había ido, que no encontramos una respuesta acá y que qué hacíamos. Entonces, bueno, nada, nos quedó aceptar, digamos. Digo, animarse, ¿cuánto representa? Interpretar puede interpretar cualquiera, cualquiera puede interpretar. La intención es llegar y que la historia que yo te vendo, vos creas que no me mires más a mí, que mires al personaje. Pero digo, que animarse a hacer teatro, digamos, ¿qué porcentaje es del total de esa intención? Digo, decir, no me animo, y bueno, nunca vas a poder ser, pero me animé, ya tengo el 50% del camino hecho, el otro 50% es técnica, es aprendizaje y demás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Después vienen muchísimas técnicas que hablamos de proyección, de interpretación, de creatividad, de ideas, porque cuando yo te dije, cuando nos propuso recién Leo, listo, vos tiraste algo y con ese algo, ahí nomás yo recojo el guante y lo tengo y ahí armamos una historia. Que podemos estar, podemos estar un rato debatiendo un poco el tema, como para que no se haga largo, siempre uno de los actores debe proponer el final. Como vos recién. Exacto. Yo no sabía cómo cerrarlo, de hecho. No, ni idea. ¿Me lo explico? Exacto. Y el remate fue Mónica, creo, si no me equivoco. Claro, ahí está el remate, un remate. Siempre el remate es muy... Y el remate tiene que estar, tiene que estar en un chiste, en un cuento. Y de 1 a 10, ¿qué nos sacamos? Ah, no, estuvieron geniales. Fantástico. Bueno, más, chau, rápido, lo agarraste, Martín. Perdón, yo quiero decir algo, no es que me iban a calorear yo, pero yo estaba acá medio pintado y en un momento digo, ¿qué papel ocupo? Muy bien, muy bien. Los encargados generalmente siempre se ponen en el medio para asegurar cualquier situación. Es como el referi, ¿no? Claro. Es como el referi. Bueno, sacarlo a Martín de la columna de política. ¿Viste? Que ya me escucho siempre en la red. Está genial. Podemos hacer otras cosas también. Él da para más en estas cosas que política. Sin duda. Bueno, le queremos agradecer, la verdad. No, gracias a ustedes y les cuento algo más. En julio, si Dios quiere, se viene el reestreno de la vida de Tita Merelo. Una obra fascinante. Bien. Fascinante con Eliana caracterizando a Tita de una manera increíble. Ya vamos a estar anunciando fechas. Así que por lo pronto, la invitación queda hecha el domingo a las 20 horas en Salastoria, Marcos Juárez 570. Los esperamos para compartir aniversario y para mostrarles qué puede pasar después de 25 años de matrimonio. Hay que ser a 25. Yo hace seis meses nomás. Te faltan 24 años y medio. Así que bueno, pueden pedir las entradas. Voy a dejar un número al 353-5657-317. Muy bien, muy bien. ¿Lo repetimos? Lo repito una vez más. 353-5657-317. O en las páginas de Teatro 1 o de Salastoria. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La hemos pasado muy bien. Gracias, ¿eh? Excelente. Hacemos una breve pausa cortita. Tenemos música para el final. Seguimos con más arte. Después hablamos de Mónica un poquito más. Afuera de cámara. Dale, quédate tranquilo. Ahí hablamos.